El boxeador Mike Tyson sufrió una emergencia médica durante un vuelo de Miami a Los Ángeles. Tuvo náuseas, mareos y debido a supuestamente una úlcera que le brotó 30 minutos antes del aterrizaje. Agradece al personal médico que estuvo allí para ayudarlo. Eso informaron los representantes de Tyson. Sin embargo, la fuente reveló que el retraso en el aterrizaje se debió a un problema con el aire acondicionado en el avión y no por esta emergencia médica de Tyson. Por otro lado, de acuerdo con Touch Weekly, Mike Tyson sufrió un aparente susto médico. Mike Tyson tuvo algún tipo de emergencia médica en el avión y los paramédicos lo abordaron inmediatamente. Antes de que llegaran los paramédicos, el vuelo emitió un anuncio pidiendo un médico. El mensaje apareció en las pantallas de todos los pasajeros y señala que 30 minutos antes del aterrizaje en Los Ángeles, la tripulación solicitó apoyo de los médicos en el vuelo. Finalmente, los pasajeros tuvieron que esperar hasta 25 minutos para poder salir del avión. La pelea de Jay Powell está en riesgo. ¿Qué opinas tú sobre esta pelea? ¿Está en riesgo o no está en riesgo? Tyson está cerca de cumplir 58 años de edad en junio. O sea, está ahora mismo en la recta final para enfrentar al YouTuber bajo este entrenamiento riguroso que lleva Tyson para enfrentar a Jay Powell el 20 de julio. O sea, quedan menos de dos meses a este momento. Su última pelea profesional fue en junio del 2005 y aunque realizó una interesante pelea de exhibición frente a Royce John Jr. en el 2020, esto solo fue una pelea de exhibición y los golpes contundentes eran al cuerpo y no a la cara. Pero Royce John Jr. había mencionado que cada vez que Tyson lo golpeaba el cuerpo, él sentía como si lo golpeaba una mula. Tomemos en consideración también que para ese entonces Tyson no estaba entrenando como se le ve entrenando hoy en día para combatir a Jay Powell. Tyson dijo a principio de este mes que derrotaría a Powell en la pelea de peso completo, que esta pelea está siendo sancionada por la Comisión del Estado de Texas. Inclusive dijo que ha dejado el sexo totalmente y ha dejado la marihuana para poder estar en su 100 por ciento para esta pelea. Ahora, te hago la pregunta. ¿Qué piensas? ¿Quién piensas tú que ganará esta pelea? ¿Esta pelea la gana Mike Tyson o esta pelea la gana Jay Powell? Hay varias teorías sobre esta situación que le surgió a Mike Tyson. La teoría número uno es que obviamente Mike Tyson tiene 58 años de edad ya. Mike Tyson tiene 58 años de edad ya y pues obviamente a cualquier persona de esta edad pues le puede salir una úlcera, puede tener problemas médicos, etcétera, etcétera. Y suena bien realístico, pero otra teoría bastante interesante es que Mike Tyson puede estar apelando a quizás mostrar cierta vulnerabilidad en su estómago, en su cuerpo, pero no ser una realidad para que Jay Powell se lo crea, como básicamente como hizo Ryan contra Haney, que todos vimos que Ryan estaba bebiendo cerveza, que estaba bien indisciplinado, que estaba el garete, cuando la realidad es que eso era un truco psicológico para que Haney quizás lo subestimara, que en un momento Haney dijo en público, no sé tan siquiera si Ryan está cogiendo esta pelea en serio. Todos vimos que Ryan la cogió súper en serio, Ryan lo tiró al piso varias veces y terminó cayendo Haney por knockout. Así que es bien posible también que esto sea una estrategia de Tyson, donde Tyson pueda hacer que él intente golpearlo al cuerpo. ¿Para qué? Porque cuando él intente golpearlo al cuerpo, Tyson lo va a tener más cerca y a Tyson tenerlo más cerca, Tyson va a empezar a hacer el estilo de golpeo que a él le gusta, que son esos uppers de izquierda y derecha, donde usualmente eliminaba a sus contrincantes la mayoría de las veces en el primer round. Así que está bien interesante, súper interesante esta teoría. Déjame saber qué es lo que tú opinas nuevamente sobre Tyson y J-Paul. ¿Quién piensas que ganará esta pelea? Yo honestamente te digo la verdad, yo pienso que va a ser Tyson. Tyson se ve que está entrenando fuerte, está entrenando duro y se ve, aunque está picando ya para los 60 años, se ve un tipo fuerte. Y no creo que J-Paul tiene la experiencia todavía y tampoco pienso que tiene la consistencia nata como la tiene Tyson. Cuando veíamos a Tyson cuando tenía sus 17 o 18 años, Tyson parecía un toro. Y cuando miramos a J-Paul cuando tenía sus 17 o 18 años, se parecía al lagartijo de Geico y sin ninguna musculatura ni nada de eso. Y totalmente diferente a como hemos visto a Mike Tyson toda su vida. Nada, déjame saber qué tú opinas, déjalo en los comentarios. Así que esto fue todo por el momento. Y si fue verdad que Tyson le sucedió eso, pues esperamos que se mejore y que esté al 100% para la pelea. Porque es una pelea que se va a transmitir por Netflix y va a dejar millones. Probablemente esta sea una de las peleas que más dinero deje en la historia. O por lo menos estoy seguro que entraría a las top 5 o a las top 10 mínimo. Porque esto es algo legendario. Ver un youtuber enfrentar a un super excampeón mundial. Una leyenda urbana, básicamente como lo es Mike Tyson. Así que nada, mi gente, nos vemos la próxima. Peter Falcón TV, siempre es ready, nunca es ready. Estamos activos.